Hoy el Confidencial ha publicado una noticia que nos ha dejado a todos impactados. Lleva publicando a lo largo de la semana que una tal Leire con Santos Cerdá están haciendo dosieres de jueces, de periodistas, de medios de comunicación. Pero hoy los audios que saca el Confidencial son demoledores. En el sentido de que un empresario que recibe presuntamente un encargo de Pedro Sánchez habla que Pedro Sánchez ha dado la orden de que hay que acabar con esos jueces, esos medios de comunicación, esos periodistas, como sea. Atención la gravedad del asunto que estamos hablando. Que hay que acabar con jueces, periodistas, como sea, según el audio que ha sacado el Confidencial. Y hay un testigo allí que le pregunta directamente quién es el jefe que ha mandado todo esto y dicen que es Pedro Sánchez. Lo dice en ese audio. Por lo tanto, si estos audios se corresponden con la verdad, estaríamos directamente, amigos, ante una situación mafiosa, sin precedentes. La verdad que sí que estamos viendo abiertamente que desde Moncloa quieren acabar como sea con los medios de comunicación y con, por ejemplo, con el juez Peinado, el juez Castellón, etcétera, etcétera. Pero ojo, que esto que van a oír ustedes es ya pasar todas, todas, todas las líneas. Vamos a ver la noticia que nos la ponen los compañeros ahí en portada. Vale, pues vamos a ir escuchando los vídeos, amigos. Vamos a escuchar los cuatro vídeos donde habla directamente de esto. Véanlo, escúchenlo. Sí, porque lo tienen ellos tutelado, porque ha dicho ahí el gran jefe y dice que hay que acabar con esto como sea. El gran jefe es un señor San Pedro de apellido Sánchez, ¿no? Es solo ahí un gran jefe. Y ese apeón puede atrasar la mesa, que te cagas, porque él sigue manteniendo. Y nos dice al delito, si es necesario, que su mujer es una pichona. O sea, eso no se lo discuto, pero que no es una corrupta, dice... Pues ahí lo dice. Mi mujer no es una corrupta, ¿acaso es una pichona? Señora Montero, habla abiertamente que el gran jefe ha dicho que hay que acabar con esto como sea. De hecho, si se corrobora esta información que estás diciendo, vamos a ver qué manera habría de corroborarla. También eso para empezar. Pero bueno, ahí está, se ha lanzado en un medio de comunicación español. Esto habría que llevarlo directamente a los diputados y tendría que ser también motivo de debate político. Por otra parte, a mí, fíjate, de todas las pseudo-reformas, porque si ellos hablan de pseudo-medios, nosotros vamos a hablar de pseudo-reformas, que quieren hacer de la supuesta regeneración democrática. Fíjate, de medios de comunicación, de volver a reformar la ley de la publicidad, de los lobbies. A mí la que más me preocupa es la ley de secretos oficiales, de todo esto. También quieren tocar lo que son secretos oficiales y lo que siga siendo o no secreto oficial en este país. O sea, quieren manosear absolutamente todo lo que tenga que ver con la información. Y evidentemente, este audio, si se confirma esa veracidad, estaría hablando de que él está altamente preocupado por el proceso judicial, obviamente de su mojar, como lo puede ser de otra manera. Y por otra parte, claro, la difusión que damos las medios de comunicación valientes en este país de lo que está pasando, en un proceso judicial al cual todos los españoles tienen derecho a saber qué es lo que está pasando. Bueno.